Millones de niños vietnamitas se quedaron este martes en casa ante el cierre escolar decretado por las autoridades de 22 provincias para frenar la propagación del mayor rebrote de COVID-19 sufrido hasta ahora en el país. En los últimos cinco días, Vietnam ha detectado 276 contagios que rompieron una racha de casi dos meses sin transmisiones locales. El Ministerio de Salud confirmó que esta nueva oleada está causada por la llamada cepa británica del coronavirus, más contagiosa y con un menor tiempo de incubación, por lo que recordó el uso obligatorio de la mascarilla, cuyo incumplimiento supondría castigos severos. La eficacia de sus equipos de rastreadores y la pronta toma de medidas como el cierre de fronteras han permitido a Vietnam condener el coronavirus en el año que lleva luchando contra la pandemia, con 1,851 contagios, incluidos 35 muertos. El cierre de las escuelas fue una de las primeras medidas tomadas hace un año cuando se detectaron los primeros contagios y permanecieron más de tres meses cerradas. Gracias. 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 Gracias.